El gobierno bolivariano de Venezuela garantiza la soberanía alimentaria desarrollando planes estratégicos para el beneficio de nuestra familia. Hoy estamos acá en el pedeval de la avenida Urdaneta del municipio Libertador donde se están dando algunos productos, ventas de algunos productos de la cesta básica a precios muy solidarios donde está muy accesible a la población venezolana. Por lo menos ahorita compré los huevos en 20 bolívares el kilo de queso lo compré en 40 bolívares y el pescado, compré la cachama en 20 bolívares. Esta feria está enmarcada dentro de la gran feria que se está haciendo a nivel nacional de la venta del pescado que se hace todos los años y además de eso tenemos hortalizas, están los productos de pedeval y la semana pasada estuvimos vendiendo acá en el Ministerio de Agricultura y Tierra dos toneladas de pescado, pescado entre pescado fresco y pescado salado. Es importante destacar que tenemos entre 25 y 30% más económico el pescado que en la red privada, que por ahí en cualquier carnicería que pueda en este momento estar vendiendo el pescado y a medida que se vaya acercando Semana Santa mantendremos los precios, garantizamos mantener los precios 40 y 45 bolívares fuertes de lo que es el bagre dorado y blanco. La feria del pescado estará presente en distintas zonas del estado, comprendiendo Santo Domingo, Santa Cruz, Tobar, Bailadores, Santa Elena de Arenales y Las Gunillas, esperando una masiva participación. Me estoy llevando la fruta, me estoy llevando lo que están exhibiendo aquí en pedeval y me estoy llevando el pescado, el pescado donde estoy llevando lo mejor. Muy contenta, yo ando siempre feliz, dándole gracias a Dios por todo, dándole gracias a Chávez. Necesario en este momento, no solamente para nosotros, sino para toda Latinoamérica y para el mundo. Él es la esperanza para todos. Todo el mundo está pendiente de Él porque es la esperanza que tenemos todos. No, 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 no.